Gracias a Dios, la gente de Vialidad nos entregó hoy el camión por la mañana. En este momento estamos haciendo todo lo que es la... estamos llevando adelante, digamos, el hecho de poder enviar las cosas. Bueno, todos estos días anteriores hemos terminado de recibir y a su vez ordenar y clasificar que fue un poco lo que nos pedían la gente que está en los repósitos de allá de La Plata. Quiere que fuera más o menos clasificada todos los elementos que mandábamos de acá. En el momento están los chicos de la Salle, también han venido chicos de Don Bosco, de distintos colegios católicos que nos han estado ayudando y fundamentalmente mucha gente que se ha acercado, que son independientes, gente que ha visto que se está trabajando y bueno, que están dando un poco del tiempo, que eso muchas veces es lo que nosotros decimos, muchas veces no es necesario dar tantas cosas, el tiempo también es importante. Creo que ya el SEMI lo estamos casi llenos, no estarían faltando llevar más cosas, pero bueno, estamos a su vez, como te decía, fuera del micrófono, te decía que estamos esperando que nos vayan desde Cáritas Nacional y desde los depósitos nos vayan indicando que es lo que vayamos mandando, digamos. La gente siempre es solidaria, esto tenemos que destacarlo, yo creo que todo el pueblo argentino es solidario en estas cuestiones y fundamentalmente en momentos tan importantes y tan lamentables para algunos. Gracias. 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 Gracias.